Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones infantiles número 10 especial bebé. Una vez que hemos calcado el patrón de la revista vamos a cortar por la línea de la tela que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el bombacho, doblamos el tejido a la mitad y colocamos la pieza de patrón encima. Sujetamos con alfileres las piezas. Las cinturas las colocamos en el doble de la tela. Y ahora las vamos a recortar alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Gracias. 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 Antes de quitar las piezas de patrón también darán los piquetes. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar las entretelas de la cintura, con un rollo de fiselina pegamos la entretela, la doblamos el centímetro y la doblamos a la mitad, encaramos los derechos y cosemos los laterales. Vamos a montar el pantalón, este sería el delantero, encaramos igual el derecho y cerramos los tiros, esta es la espalda y hacemos lo mismo, encaramos el derecho y cerramos el tiro de la espalda, abrimos el delantero, cogemos el corte del bolsillo, encaramos el derecho y cerramos el lateral del bolsillo, esta pieza la metemos hacia dentro, hacia el interior y colocamos el fondo o el corte del bolsillo, lo fijamos en la forma que tiene y hacemos coincidir el piquete de arriba con la cintura y el final del costado con el que tiene en el lateral. El otro hacemos lo mismo, os también os puedo ayudar la forma del bolsillo, por la forma del bolsillo sabéis que lo estáis colocando bien. Esos son los bolsillos y ahora encaramos los derechos, cosemos un costado, el otro costado también le cerramos y por último las entrepiernas. Y luego el tiro que queda por terminar. Cosemos el tiro del delantero sin llegar hasta el final, cogemos ahora el remate del bolsillo, encaramos, cosemos el bolsillo del delantero, ese es el otro bolsillo del delantero, abrimos, le pasamos un punto, ambos bolsillos, le metemos hacia dentro, cogemos el corte y le sujetamos en la cintura y en el costado, ese es el otro bolsillo, igual en el costado y en la parte de arriba de la cintura, fijaros que tiene el piquete, lo tienes que hacer coincidir. Ahora cogemos los fondos, el bolsillo y cosemos un bolsillo y luego el otro bolsillo. Cogemos ahora la espalda y cerramos el tiro de la espalda sin llegar hasta el final, abrimos la espalda y hacemos coincidir los derechos, cerramos un costado y luego el otro costado. Tenéis que ir remallando también lo que vamos haciendo, una entrepierna y la otra entrepierna. Remallamos ahora también estos trocitos y terminamos de coser el tiro de seguido, haciendo coincidir la costura de la cintura, cerramos las dos cinturas, las encaramos como hemos indicado antes y cerramos la costura. Ahora la vamos a colocar. Hacemos coincidir la costura de costado con la costura de la cintura y por el revés la vamos a ir cosiendo. marcaros también los centros para colocar el centro de la cintura con el tiro. Luego la volcaríamos hacia el derecho. En la parte de atrás le vamos a poner una goma y la vamos a sujetar en los costados. Luego doblaríamos la cintura hacia el derecho y la rematamos. Vamos a empezar a coser a la máquina y empezamos por el costado. Vamos haciendo coincidir los piquetes del centro con los tiros, con la costura de costado con la costura de la cintura. Esta es la primera vuelta, vamos a sujetar la goma ahora en el costado. Este es un lado y ahora hacemos lo mismo con el otro. Ahora la envolvemos y la vamos a ir cerrando por el derecho. Dobramos la costura hacia adentro y vamos pasando un punto. Ese es el delantero. Esta sería la espalda. Vamos envolviendo la goma. Tenemos que subir hacia arriba la costura para que no se vea. Fijaros que le vamos poniendo un pespunte justo a la misma altura. Este sería nuestro pantalón terminado. Si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos. ¡Gracias!